Todo comenzó en 1833 en Tampico. Se daba la atención tipo hospital en áreas que servían como cuarteles militares. Por ello, el primer hospital que tuvo la ciudad fue Militar, un pequeño inmueble que en los años de 1843 no solo atendió a militares, pues se ocupó además de servir un gran número de enfermos de fiebre amarilla y pauludismo al llegar esta pandemia al puerto. Ya a los principios del siglo, ya por la llegada de más población aquí a Tampico, se fundó el primer hospital civil del puerto, más conocido como el Hospital Águila, en una colonia que había fundado a los ingleses que elaboraban en una compañía petrolera del mismo nombre. El Hospital Águila dejó de operar a mediados de la década de 1930, debido a la consecuencia que dejó un fuerte ciclón que azotó Tampico en 1933. Y después de estos sucesos, el gobierno se dio a la tarea de que este hospital tuviera la mejor arquitectura de toda Latinoamérica. Su operación duró de 1946 a 1962, apenas ya sus 41 años de fuera de operación. Así es amigos, nos encontramos aquí en el Hospital Civil de Tampico, donde se oyen muchas historias, muchas leyendas. Vamos a entrar, vamos a ver el otro trasfondo de este lugar. Y para que no se pierdan este video del día de hoy, vamos a estar aquí visitándolo. Se va a estar de pelos. Aquí estamos en el Hospital Civil de Tampico, desde 1933 está en pie. Lo ha azotado, como digo, huracanes, muchos sucesos también paranormales. Mucha gente viene aquí a hacer sus trabajos de brujería. Pero no, aquí estamos. Vamos a buscar las partes chidas de este lugar para mostrárselas. Y lo puedan observar, que no nada más es eso, que pasan cosas paranormales, sino para que vean que eso también es algo histórico y lo puedan apreciar, amigos. Vamos a empezar la investigación también por este lugar. La verdad que ya ha sido muy documentado. Pero les vamos a dar otro trasfondo a este contenido. Pues aquí estuvimos de noche. Si vieron ahí el video, aquí se lo voy a dejar en el enlace. Pero ahorita quiero que vean lo que no se puede apreciar en ese video. Y para que no se vean los detalles de este hospital, porque independientemente de ser un lugar donde se supuestamente espantan, o donde se espantan, o donde se hacen sus cosas, no importa que sea de día, tarde, noche, de madrugada, si hay sucesos paranormales, sucede. No importa la hora. Aquí ya estamos. En este lugar. Muy importante aquí en la zona sur de Tamaulipas. Los traemos a ustedes. Este es un... Permítanme, es un elevador. Por ahí si lo han visto en el video, aquí está este elevador. Miren. Vamos a... Vamos a dar un poco. Y vamos para arriba. Vamos. Vamos. Esos pasillos tan diferentes al lugar, que, pues, no te imaginas que esto era un hospital. Antiguo, otros cuartos. Aquí, no sé, pues, un estante, a lo mejor, donde ponían ahí al paciente. Ahí tenían las medicinas. Aquí hay otras cosas, otros pasillos, muy grandes, amigos. Bien, nada más me llamó la atención esta puerta. Vamos a darle para acá. Pues, aquí estamos. Piden un consultorio. Ahorita vamos a entrar a uno. Pero quiero que observen la magnitud de este lugar. ¡Oh, dale! ¡Qué chido! ¡Qué chido se ve esto! Miren nada más. Una foto chida, ¿eh? Aquí sale. Aquí como que ya cerraron. Pero como que corría para allá. De otro estantito aquí. Como que este es de... Murciélago. Aquí me acompaña el día de hoy mi amigo Jordi. Soy Jordi DiCaprio. Ahí síganlo. Aquí está mi amigo Jordi en su YouTube, en su canal. Hace contenido muy, muy chido. Lo que les digo, amigos, lo impresionante. Las imágenes que te da si vienes a este lugar. Claro, ahorita ya no es tan fácil entrar a este hospital. Porque ya protección civil. Ya pide unos requisitos porque el lugar casi ya está cayendo también. Obvio, va por todo el tiempo. Entonces ya es más difícil que puedas acceder. No te dejan tan fácil entrar a este lugar. Les digo, siguen. Y sigue causando mucha controversia. Y nada más, todo eso. Observen. Esas estructuras. Esas. Geniales. Bien, amigos. Les digo, es de día y se siente lo tétrico del lugar. Bien, nada más. Estamos en este lugar. Les digo, a veces no se aprecia todo esto, la magnitud de este sitio. Pero aún se siente la energía. Pero, como les comento, si vienes aquí a explorar en la noche, no vemos esos detalles como el mosaico del color que es azul, la pared. Pero tuyo todavía conserva los colores que estaba pintado este hospital. Miren nada más también esta. Estos asientos como de espera. Muy diferentes. Obsérvenlo bien. Miren. Son de... Sí, de material. Son de cemento. Me los he optado a otras tomas, pero sí abajo para que lo observen bien. Miren nada más. Bueno, estos detalles, amigos, en serio, que he venido aquí varias veces de noche. O creo que una ocasión viene de día. No los vi, amigos. Las ventanas todavía conservan sus vidrios. Y nada más ahí se refleja una cara. Este lugar, miren. Observen. Aquí así se refleja una cara. ¿Qué onda? No manches. Les digo, miren. Ah, cambió. El ángulo, como lo veas. Pues sí, vamos a seguir explorando aquí para ver qué más nos encontramos. Lo que no vemos a menudo en este lugar. Miren cómo se ve la fachada de allá, los pasillos. Por eso también cuando vienes a explorar aquí de noche, es todo un enigma. Un enigma este lugar. Y, pues también fácilmente te puedes perder o confundir. Porque sí, te saca de onda. Ah, miren, acá hay otras bancas. Qué ovole. Miren nada más. Órale. Digo, yo no he apreciado, amigos, estos banquitas que vemos por aquí. No los había apreciado antes, pero se ve bien chingón. Miren nada más esa toma de acá. Guau. Fácilmente te pierdes ahí. La llorona te salga, no sé. Vamos a seguir para acá. A ver qué hay acá. Espero no encontrarnos a un Batman. Por aquí. Ah, miren un cuarto. Vamos a ver. Vamos a adentrar. Despacio. Amigos. A ver qué vemos. A ver qué encontramos. No, no, nada. Pero aquí seguimos. En este lugar. Aquí mi amigo Jordi encontró este lugar. No lo habíamos visto, ¿eh? Es un hoyo. Imagínate que... Si pienses que sea un nicho y... Y... Te vas... Y hacia abajo. Ahora vamos a ver hacia arriba, amigos. Voy a agarrar bien esto. La cámara. Ahora sí. Y alcanzan a ver ahí, si no ya. Me dio miedo. Estamos aquí documentando este lugar. Miren. Ah, miren. Por el... Por el vidrio este, el cristal. Es como de... Tarea de operaciones, de quirófanos. Ah, guau, eh. Está chido. Vemos que andan así para allá. Pero aquí también está... Muy chingón. Sí, son como quirófanitos. Perdón. Perdón, amigos. Son como quirófanitos. Miren. Guau. O sea, esto era mejor el área de quirófanos. La principal. O ya está en el otro video. Pero miren nada más. Todo esto. Miren nada más un área de quirófanos. Quirófanos. De quirófanos y quirófanos. Fíjense cuánta gente no estuvo aquí. Aquí como que ponían los utensilios y entraban a esta área. Aquí viene acá otra. Otra. Y aquí otra. Pues seguimos aquí. En esta área de quirófanos. Vamos a ver qué vemos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Ah! Bocélagos. ¡Ah, bocélagos! Les disculpen, amigos. Sí, pues les digo que aquí en esta parte pues ponían los utensilios y aquí hubo como lavamanos. Y aquí se... Pues lavaban todos los instrumentos. Miren, amigos. Seguimos aquí en esta exploración. Como les digo. Miren todo eso. Esa fachada. De la puerta. Ahí tienen conserva ahí. Lo que decía. Lo que era antes. Pero... Genial, ¿eh? Les digo, impone, impone, impone el lugar, impone, aunque sea de día, ¿eh? Le dimos para acá. Le dimos para acá. Le digo, este... El lugar... Tan épico. Tan épico. Le digo, esto ya lo habíamos grabado antes. Esta parte. Le digo que aquí mucha gente viene a hacer sus... Hasta rituales, sus cosas de brujería. En acá también hay esto. Eso no lo había anotado, ¿eh? Esta parte. Pero sí, miren. Aquí se invocan a los santos. Lo de aquí, miren. Este también. Cartón. Y tengo los guantes y no me los pongo, amigos. Vamos. Seguimos para este lugar. Miren nada más esta parte. Pues... Donde también tienen que hacer sus cosas, miren. Ahí colgado. Ya me se los he mostrado también. Dicen mensajes. A ver aquí. Vamos a ver. No sé si alcanzan a ver. Miren lo que dice. Pétrico esto, amigos. La neta, si alguien sabe qué es. ¿Qué significa? El I. Libre. Si alguien sabe qué significa esto, pues... Déjenlo ahí en el comentario, amigos. ¿Qué es todo esto? Aquí un recado para un Juchoel. No, o sea... Está cañón, está cañón. Bien. Pues les digo, aquí vienen a hacer sus trabajos. De bujería. Aquí, de hecho, nos espantaron, amigos. Está fuerte también en la noche. Pero les digo... Vamos a ver todo esto. Pues hay que apreciarlo también, amigos. Hay que cuidarlo. Hay que cuidar todos estos lugares. Porque, pues, tienen historia. No sé qué sirve. Me llama mucho la atención este tendedero de hojas. Ahí, si alguien sabe, díganmelo ahí en el comentario. Bueno, si alguien sabe, oigan. De hecho, un señor de aquí que pasó por aquí, que trabaja aquí, no sé. Hace limpieza. Porque de repente vienen a limpiar toda esta onda. Nos contó que él un día estaba por esta área. Y que empezó a salir el hombre del piso. No, imagínense. Pobre señor. Dice que tomó video. No, la verdad, no se lo pedí. Pues si lo veo, se lo voy a pedir para ponérselos aquí. Si no, pues ya bailamos. Ya bailamos, amigos. Les digo, sigue habiendo muchas cosas en este lugar. Vamos a seguir explorando el hospital. Miren sus largos pasillos. De hecho, estamos rifando el físico el día de hoy. Si oyen, hay norte. Se acaba de venir el norte, amigos. Se entró el norte aquí. Miren, se va a salir un poquito por aquí. Espero que no me vean. Mostrar dónde andamos. Pero sí, entró. Acaba de entrar el norte, amigos. Vamos a ir. Va a estar bien épica esta exploración el día de hoy. Bien chingona. Bien mamalona. Como lo vean. Pues sí, va a estar bien fregona. No lo vean. ¿Un emocionado? Sí. ¿Eso? Sí. Un emocionado. Pero vamos a darle aquí el cosito. Espero no se aloquen. En las ventanas. ¿Cuál es todo esto, amigos? Neta, denle amor a este video. Estamos rifando el físico. En este lugar. Nada más. El aguilucho. Oigan, oigan el viento. Lo que va a caer tantito. Lo que va a caer tantito. Para que. Vean. Oigan, oigan amigos. Si se alcanza a preciar bien. Oigan, oigan el micrófono. Pero si se alcanza a preciar el sonido. Nomás es hasta se oye. Es penerroso. Porque se oye que es como que si alguien estuviera lamentando. Pues allá vamos amigos. Vamos a subir esta escalera. Eh. Con mucho cuidado. Porque como ven. Ya se está. Sí. Está teniendo tela de abajo. Por lo que van a regañar. Desgazando así. Eh. Nada más. Cerrería. Eh. Ya está. Por colapsar. Seguimos. Aquí. Nuestro lugar. Bien. Llegamos a este piso. Eh. Aquí. Y nada más. La gente viene a regarse aquí. Muchos grafitis. Aquí era como el cuarto de máquinas amigos. El cuarto de aquí de los elevadores donde llegaban. Eh. Y aquí mismo. Eh. Seguían las cuerdas por ahí todo el rollo. Vamos a seguir en esto. A ver. Hay que. Subir hasta ahí arriba. Para ver. Cómo está. Aquí ya se. Aquí ya se rompió. Este lugar. Este espacio. Vamos despacito. En este lugar. En este cuartito. En este cuarto. En este cuarto. Ya está amigos. Este cuarto. Está muy pequeño. Y pues está medio raro porque. Miren las ventanas. Pasar. Ventanitas. Tiene tubería. Pero. Se ve que aquí. Pueden haber metido gente. Para. Eh. Tenerla. Aislada. Vamos a seguir. Vamos a seguir. De arriba. Falta un piso. Eh. Ahí está. Si se alcanza a ver. Como que. Te lo voy a poner. Tomas de. De. Bajando. Bueno. Se trajo. La escalera ya. De. Ay. Rota. Vamos a seguir amigos. Si es amigos. Váyanse suscribiendo. Que es gratis. Váyanse suscribiendo amigos. A este contenido. Que les traemos el día de hoy. Y nada más. Llegamos. Uff. Así es amigos. Ya llegamos a esta área. A la parte de arriba. Venimos de. De aquí. De estas escaleras. Les digo. Si alguien sabe que era esta área. Eh. También otro cuarto aquí arriba. Miren. Ahí está el hueco. Eh. Para que servía por aquí otra escalera. Y ahí. Eh. Le hablaban cosas. O alguien. Todos los huecos siempre me han llamado la atención. Eh. No sé si por ahí. Podían levantar los. Los cuerpos. Porque aquí se hablaban de muchas cosas. Eh. Era el área de leprosos. Toda esa onda. Y pues miren que épico está. Les voy a dejar unas tomas de. De cómo se ve aquí el lugar. De. Desde aquí arriba. Ya saben amigos. Justo nos vemos. Miren cómo se ve. Aparte de tener estas bellas tomas. Miren. Ahí la marca. Genial. Miren. La manera arriba está muy sonido. Pero nada más. Ya nos vamos a bajar. Hasta se ve muy. Como lo dije en el video anterior. Está muy difícil. Se da miedo. Hasta se ve. Quiero agarrarme a algo fijo. Pero yo de aquí. No se vaya a creer este muro también. Hasta allá abajo. Espacio. Espacio. Porque les digo. Ya está. A punto de. Colapsar. Se ve muy bien. Hay que observar. No nos vayamos a. A dar un buen guamazo. Y vale que eso. Miren cómo se ve. Aquí me abrazo. Si se cae. Un abrazo. Miren. Le voy a dar ya directo. No me voy a parar aquí. Aquí está el cuarto de máquinas. Ah no. El cuarto de. El que creo que eran de los leprosos. Vamos al cuarto donde estaban las máquinas. Vamos aquí. Espacio. Si no nos regañan. Porque si no. Dijeron que esta área ya. Está prohibida. Y ya llegamos al cuarto de máquinas. Donde está el pentagrama. Allá. Es como unas azoteas. Vamos a postarles poquito. De cómo era este lugar. Miren. Me encantan a ver. Muy bonitas vistas. Eso sí lo que tiene este lugar. Que tiene muy bonitas vistas. Y ahora ha estado impresionante. Cuando está en funcionamiento. Pero ya vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos. Ahí está la. La herrería ya toda. Oxidada. Hay que tener cuidado. No vamos a ir agarrada aquí. Voy a caminar despacio. Porque. Está eso. No me lo voy a traer. A ver amigos. Miren aquí vamos. La herrería ya oxidada. Esto también ya está a punto de colapsar. Y hay que documentarlo. Ahorita que se puede. Aún acceder a este lugar. Porque les digo. Ya aquí. Ya no dejan explorar. Hasta esta área. A ver si no me regañan. Ahorita si me ven. Pero. Pues ya estamos rifando. Rifando amigos. Rifando el físico. Para ustedes. Pues suscríbanse al canal. Y ya se logró. Se logró. Bajamos. El lugar. Miren. Les voy a dejar esta imagen. De lo que acabamos de subir. La escalera esta. Para que vean como se ve. Ve. Que. Chingona. Miren hasta allá. Hasta allá va a dar. Hasta donde se pierde. Todavía sí. Otra eh. Otro. Otro tramo. Miren. Ya está a punto de colapsar. Más con este viento. Que hace el día de hoy. Está todo. Oxidadito. Como nos gusta. Así es amigos. Ya aquí vamos a dejar este video. Tan sensacional el día de hoy. La verdad. Estamos rifando. El físico. La negerita se vino al norte. Esto ya está a punto de colapsar. Todo esto amigos. Y ya saben. Nuestro me gusta no se olvide. Suscribirse. Dejar su like. Comenten. Es muy importante. Si alguien conoce parte. De la historia de este lugar. Y que. No lo pudimos mencionar. Déjenlo aquí en los comentarios. Ya saben. Me mostré en mi fuera.